Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y hoy me encuentro platicando con Omar Muñoz, quien es el organizador de la primera edición de la Feria del Libro del Anillo de Hierro en San Francisco del Rincón. ¿Cómo estás Omar? Muy bien, muy bien, muchas gracias y encantado de venir al programa. Oye, pues platícame un poco, es la primera edición de esta Feria del Libro en San Francisco del Rincón. Así es. Cuéntame un poco de cómo surgió la idea y qué es lo que puede esperar la ciudadanía en esta primera edición. Mira, el proyecto surgió en una charla, en una charla entre el director del archivo y yo. Pensamos en algún momento qué debíamos hacer para atraer a los jóvenes. El archivo histórico estaba enfrentando un problema porque normalmente la gente que asistía eran mayores de edad, adultos y nos preguntamos cómo darle difusión a este bello edificio del Anillo de Hierro y cómo atraer a las nuevas generaciones que se interesen por lo que hay dentro del archivo histórico, que son libros. Libros de una maravilla. Son una maravilla en contenido del archivo histórico. Entonces se nos ocurrió la idea. Oye, una Feria del Libro. Y va, redactamos el proyecto. Esperamos unos meses a que el alcalde nos autorizara y se dio. Nos dio mucho gusto que nos autorizaran el evento y fue así. Con mucho duro y dale, mucha insistencia para que esto llegara bien. Oye, y cuéntame un poco. Esta Feria del Libro, ¿cuántos expositores tendrán? ¿Cuántos días dura? ¿A quién va dirigida y cómo lo han ido promocionando? Mira, el evento va a durar cuatro días, que es del 25 de agosto al 28 de agosto, de jueves a domingo. Estamos invitando o invitamos a ver a las editoriales que incluyen al Fondo de Cultura Económica, a la Editorial La Rana, Editorial Panini, Editorial Camite, al Instituto Estatal de Cultura de León. Va a estar también acompañándonos y a algunos libreros independientes que también se nos unieron para llevar a cabo este evento. En cuanto al programa, el programa contiene dos proyecciones de películas, seis presentaciones editoriales, tres conferencias y cuatro talleres. Los talleres quisimos que fueran muy variados, incluyendo talleres de creación literaria, talleres de poesía, que para comentarte que el taller de poesía sería un único día, sería en viernes y estaría participando con nosotros el maestro José María Espinaza, que viene desde Ciudad de México a mostrarse su conocimiento para que las nuevas generaciones sepan escribir poesía. Y tenemos también algunas presentaciones bastante interesantes con editoriales que van a presentar por allá. Por ejemplo, Editorial La Rana va a presentar el libro de León entre dos inundaciones de la maestra Maricruz Labarte, Ríos. También se va a presentar por allá libros de editoriales como El Canto del Aguehuete y Editorial El Principio del Caos y también Sindicato Sentimental con el poemario de Ulises Torres que se llama La Fe de las Ballenas. Ahí su servidor va a estar presentando el libro. Y también el Instituto Cultural de León va a estar presentando un libro de cocina de la maestra María Luisa Vargas. Entonces hay variedad. Oye, ¿la entrada será gratuita? ¿Cómo puedes ingresar? Los libros pues me imagino que están también a la venta. Si ya consiguieron también como precios accesibles o ¿cuál será el beneficio de ir a este periódico? Sí. Aquí todo está gratuito. Todo es gratuito. Todo está libre de entrada. Los talleres tienen que inscribirse a ellos porque hay un límite de las personas que pueden entrar a su gerencia de los propios talleristas. Y los datos de estos de cómo se tienen que inscribir para ingresar aquí pues tienen que entrar a la página del Archivo Histórico de San Francisco del Rincón a la página de Facebook en donde van a poder encontrar ahí todos los datos sobre eso. Les digo, hay talleres de poesía, de creación de poesía, creación literaria. También tenemos talleres de dibujo impartidos por Emiliano Trujillo, un talentoso artista franco rinconés. Y también el taller de crítica cinematográfica. Yo espero que de verdad asistan porque valen mucho la pena. Y libros, libros muy accesibles. Pedimos al Fondo de Cultura Económica que nos haga el favor de llevarnos su colección de Vientos de Pueblo, que son libritos de aproximadamente 15, 12 pesos. Y entonces va a ser muy, muy atractivo. Claro, el Archivo Histórico también va a entregar libros. Libros que tienen ellos bajo resguardo y que para las personas que asistan, van a poner tomarlos de manera gratuita también. Oye, por ejemplo, para las que no somos de San Francisco del Rincón, pero pues nos queda súper cerquita. ¿Cómo les damos para llegar? O sea, ¿dónde está el Anillo de Hierro? ¿Cómo llegamos a esta instalación? Y, pues, ¿qué podemos encontrar también por ahí en la redonda para darnos el tour el día completo? Ok, perfecto. Mira, este, el Anillo de Hierro está instalado a dos cuadras de la zona centro, en la calle Hidalgo. Entonces, ahí la van a poder encontrar el Anillo de Hierro. De hecho, el edificio, pues, se va a ver de inmediato, ¿no? Porque es una edificación de los años 20 del siglo pasado, histórico. El edificio, este, fundado por un antiguo empresario que se llama Saúl González Luna. Y, de verdad, calle Hidalgo, zona centro, está a dos cuadras de Palacio Municipal. Entonces, ahí lo van a poder encontrar. Y en cuanto a qué pueden hacer por allá, pues, bueno, ahí tienen alimentos. Está el mercado, que es riquísimo para comer por allá. Este, ahora los mariscos, bueno, ni hablar en San Francisco y el Rincón, son deliciosos. Entonces, hay cosas que hacer por allá. Vayan, conozcan el edificio. Es un proyecto que se hizo con mucho amor, con mucho empeño y que realmente necesitamos el apoyo de todos para que este proyecto se consolide en el municipio. ¿Cuántas personas esperan para poder decir, fue un éxito y nos vamos por la segunda edición? Mira, nosotros estamos, estamos pensando, sí, y, claro, una buena idea. Ah, yo espero que diario, al menos tener unas 250 personas diarias durante los cuatro días, ¿no? Esperemos que se logre la meta. Y estamos, sí, muy emocionados, porque creo que se está haciendo muy buena la promoción. Te lo comentabas de ratito, ya se están colocando carteles tanto aquí en León, como en San Francisco y el Rincón, como hay algunos en Purísima, ¿no? Entonces, pues, agrupar esos tres municipios para que venga. Muy bien, pues, mucho éxito, ojalá que así sea, que tenga más gente de la que esperan y, y, pues, se den la oportunidad de visitar San Francisco del Rincón y también de leer un poco. Perfecto. Muchísimas gracias. Y a eso a su público. Gracias, Omar. Y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y les invito a que se queden bien informados en zonafranca.me.